Con la fecha del Día del Amigo que se viene por delante ahora el fin de semana bueno, la propuesta que tenemos para la gente o para todos aquellos que quieran disfrutarlo también es en la disco el sábado a la noche en Letual el show de Los Palmeras y bueno, todo lo que incluye la disco después con DJ y demás Bien, ¿esto está organizado por quién? Esto lo organiza, bueno, el Club Central en general con la colaboración de La Mutual como siempre y con todas las subcomisiones también que van a estar apoyando, trabajando en la disco Bien, ¿las entradas tienen un costo diferenciado las anticipadas o en puerta? Sí, bueno, las anticipadas pueden acercarse a la Secretaría del Club a adquirirlas o con cualquier miembro de la comisión directiva o subcomisiones tienen un costo de 130 pesos las anticipadas y en puerta van a estar en 200 pesos más o menos el que no haya llegado a comprar la anticipada o que no haya podido comprarla Bien, ¿a qué hora comienza todo? Bien, las puertas de Letual como siempre una, una y media se están abriendo y bueno, después, bueno, esperemos que durante la noche sea el espectáculo de Los Palmeras que no tenemos la hora exacta definida pero bueno, estimamos que 3 de la mañana más o menos estaría tocando Los Palmeras en Letual y después, bueno, continúa el boliche hasta el final, como siempre Claro, media mitad de lo que va a ser el festejo de la noche Exactamente, a mitad de los festejos estaría el show de Los Palmeras Bien, Matías, la idea es que obviamente la Disco Letual en eventos importantes, en fechas especiales pueda reabrir sus puertas, eso es un poco lo que está buscando el club también desde las subcomisiones y demás que en estas fechas o para estos eventos se puedan reabrir las puertas del boliche Claro, la idea es, bueno, en diferentes fechas y en diferentes temáticas como fue la vez pasada la fiesta retro o a veces fiesta para más chicos en este caso por ahí es un poco para público en general, con Los Palmeras y para el Día del Amigo la idea es ir abriendo cuando sea necesario y en algunas fechas particulares Claro, imagino que también se convoca a toda la región, a toda la zona también, digamos, la publicidad va dirigida también a todas las localidades vecinas Exactamente, sí, sobre todo en este caso que es con Los Palmeras, que por ahí es un show un poco más reconocido se abarcó un poco más a toda la zona, por lo cual si alguien tiene ganas de justamente ir a disfrutar del show les recomendamos que adquieran la anticipada para no quedarse afuera y no perderse el lugar en la fiesta Claro, porque Los Palmeras son tradicionales, a todos les gusta no hay uno que diga, bueno, no, no me gusta, no voy porque no me gusta el show de Los Palmeras Exactamente, sí, Los Palmeras me parece, desde mi punto de vista también, es para todo público y por eso también esperamos tener una gran concurrencia este fin de semana Bien, recordamos el punto de venta de las anticipadas para la gente que lo quiera hacer Bien, puede ser en Secretaría del Club o puede ser con algún miembro de la Comisión Directiva o de sus comisiones, pueden consultarlo que ellos también van a saber a quién dirigirlos para adquirirlas ¡Gracias!